La fiesta del fútbol departamental ya se juega este domingo en zona oeste y se vive en FM Voces. Tabaré versus Piriápolis. Una previa gigante desde las 15 horas y el relato de Eduardo Cabrera. Además, el resto de la fecha de la zona oeste y la cobertura minuto a minuto con la definición de la apertura de la Liga Mayor. FM Voces, primera en fútbol, con el equipo de Víctor Hugo.